en conjugación con el verbo to be. Recordarles que el verbo to be, jóvenes, hace referencia a tres miembros. El am, el is y el are. ¿Cierto? Entonces, sabemos bien que el I va a conjugarse siempre con am. El resto de pronombres personales, tanto he, she, it, va a conjugarse con otro de los miembros del verbo to be. En este caso será is. En otras palabras, el am y el is son verbos en singular de tal manera que trabajan con pronombres personales en singular. ¿Sí? En el caso específico del plural que tenemos a we, a you y they, trabajan con el verbo o con uno de los miembros del verbo to be que está escrito en are. We are, you are y they are. ¿Ok? I am, he is, she is, it is. We are, you are y they are. ¿Correcto? Entonces, una vez que hemos analizado esto, vamos a entender que tanto el singular como el plural trabajan con tres estructuras, tanto afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Ya? Entonces, para que me puedan entender de mejor manera, yo les voy a proyectar una diapositiva en donde les explico cuándo es afirmativo, cuándo es negativo y cuándo es interrogativo. ¿Ok? Asimismo, les recuerdo, jóvenes, en el caso de no entender algo, levánteme, por favor, inmediatamente la mano y respondemos enseguida la pregunta. ¿Sí? Sin temor a que nos vayan a decir o hablar algo mal. ¿Ya? En el caso específico de los tres miembros del verbo to be, yo les he colocado aquí una imagen para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. Tal es el caso que el verbo to be trabaja, como les comento, con tres miembros. Am, is y are. ¿Sí? Bueno, ojalá que todos pudieran prender las cámaras para ver si es que me están atendiendo. En el caso del verbo to be, am, is y are, les recuerdo que son tres integrantes, tres miembros del verbo to be. En el caso específico de la estructura afirmativa, nos damos cuenta que trabaja con un sujeto, que trabaja con un sujeto, con un verbo y también trabaja con un complemento, como bien se puede observar, apreciar en la imagen. A continuación, en las siguientes oraciones, hay un error y espero que me hagan caer en cuenta cuál es el error. ¿Sí? Me levanta la mano o me manda por un mensaje interno en el Zoom, por favor. No en el WhatsApp, sino en el Zoom mismo. ¿Ya? En el caso específico del sujeto, nos referimos a los pronombres personales. Puede ser I, he, she, it, we, you, or they. Los siete pronombres personales están considerados como sujetos en este caso. ¿Ya? En este caso podemos ver que está I, am y finalmente le damos un complemento a esta oración. ¿Sí? Como bien se puede observar, I am a doctor. He is a student. He is a student. Luego de eso tenemos it is a teacher. It is a teacher. Finalmente tenemos we are friends. We are friends. Cuatro oraciones, cuatro oraciones que siguen la estructura de un sujeto, de un verbo y de un complemento. ¿Sí? Como se puede apreciar. I am a doctor. He is a student. It is a teacher. We are friends. Bien, hasta ahora, como les dije desde un inicio, yo tengo un error acá en esta formulación de cuatro estructuras, de estas cuatro oraciones. ¿Alguien me sabría decir qué oración es y por qué? Carlita. Carlita. Carlita, lo escucho. En la primera le dicen porque dice I am a doctor y sería I am doctor. Nada, eh, sin a. Ya, bueno. No, bueno. Dice. No es lo correcto, Carlita. Dice. Ya, sigamos. Es en la oración de it is a teacher. Porque teacher es una persona y no una cosa. Muy bien, Hugo. Hugo, es verdad. Ya. Hugo, gracias, Carlita. Gracias. A ver, Johanna. Dicen en la última we are a friend. Ahí antes de friend faltaría la a. Ya. Muy bien. Bien. Vamos a responder a uno por uno. Bien. En el caso específico de I am a doctor, la estructura sigue la regla, la regla gramatical que nos exige en este caso en la forma afirmativa. I am a doctor. No hay ningún error, no hay ningún problema en la primera oración, ¿sí? I am a doctor. En la, en la, en el punto número tres que me decía Hugo, justamente, it is a teacher. La clase anterior yo les había mencionado, les había comentado que el it es un pronombre personal que se utiliza justamente para especificar o para indicar un objeto, un material o una cosa. O en algunos casos también se lo utiliza para indicar un animal. It is a cat, it is a dog, it is a horse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en este caso nos damos cuenta que el it está utilizando para indicar la profesión de una persona. It is a teacher. It is a teacher. Que traducido al español nos quedaría como que esto es un profesor. Entonces, no hay sentido en el español. ¿Sí? Sin embargo, la estructura sigue una estructura de tal manera. It is a teacher. Sujeto, verbo y complemento. Pero en el español no tiene sentido decir esto es un profesor o esto es una profesora. ¿Ya? Y en el punto número tres que nos decía Joana, we are friends. Les recuerdo que el a es un artículo y este artículo se traduce como un, una, unos o unas. Tiene una diferente traducción y se lo utiliza en el singular. También se lo utiliza en el plural. En este caso, we are friends, que traducido al español nos quedaría nosotros o nosotras somos amigos. ¿Cierto? Entonces también no hay ningún inconveniente, no hay ningún, ninguna equivocación en el, en el, en la oración número cuatro. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una, una actividad rápidamente en el chat, por favor. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer solo en el chat. Van a hacer la traducción de estas cuatro oraciones y la van a escribir rápidamente en el, en el, en el chat de Zoom, en el chat interno. ¿Sí? Ya puede iniciar, por favor. I am a doctor, he is a student, it is a teacher. Claro, vamos a obviar esta, esta oración número tres porque está incorrecta, como lo he dicho. ¿Sí? Vamos a ver, ya escribió alguien. Ah, Carlita, yo soy un doctor, él es un estudiante. ¿Ya? Joana Shingry, yo soy un doctor. Ya, no nos olvidemos, por favor, del artículo a. El a que se traduce como un, una, unos o unas. ¿Sí? Anthony Morocho, él es estudiante. Se está, justamente lo que le acabo de decir, él es un estudiante. Carlita Galarza, nosotros somos amigos. Perfecto. Te recuerdo que este, este, we are friends se lo utiliza para dos géneros. Hugo Vega, soy un doctor. Aquí, Hugo, estamos omitiendo el pronombre personal I. Yo soy un doctor. Usted está iniciando desde el verbo. Soy un doctor. Carlita Galarza, él es un estudiante. Perfecto. Joana Shingry. Dicen. Hugo. Pero se entiende de la misma manera, dice. Entiende de la misma manera. En el inglés no hay problema en eso. Sí, en el inglés no. En el inglés no. Solo estoy, no sé, de pronto, vaya a estructurar estas oraciones más adelante en español. El his se traduce como él es un estudiante. Ya. Ana Cruz. Bien, esta es la participación de todos los estudiantes. Nancy Miranda, muy bien, gracias. Anthony Morocho, nosotros somos amigos. Muy bien. Fernanda Zumba. ¿Qué ha pasado con Jim Asensio que el día de hoy no ha participado? Bien. Bien, jóvenes, esto es en el caso de la estructura afirmativa. Ahora analizaremos justamente una estructura negativa. En el caso de la estructura negativa, también les he colocado la misma imagen anterior. Recordarles que el verbo to be se compone de tres miembros, en este caso el am, el is, el are. ¿Cierto? En el caso de la, de lo negativo, tenemos el sujeto o los siete pronombres personales que ya conocemos. En el caso de la siguiente estructura, tenemos el verbo, la, en este caso la estructura not, para indicar con oración este negativo. Y finalmente tenemos el complemento. ¿Ya? En el sujeto les he colocado I, she, it, you. El verbo am, is, are. Forma negativa not. Y finalmente un complemento para cada uno de ellos. ¿Sí? I am not a liar, she is not a nurse, it is not a red car, you are not doctors. ¿Sí? Igual manera vamos a trabajar con la traducción rápidamente, pero antes de empezar con la traducción, vamos a hacer la pronunciación de estas cuatro oraciones y voy a empezar por, ah, Tania Guamán. A ver, ¿digo todo? ¿Es límite? Sí, por favor. A ver, ahí, ah, no, ah, qué dice, no veo bien límite. Ah, ah, la, lauer, lauer. Lauer? Lauer. A lawyer. Yes, she is not a nurse. Muy bien, siga. It is not a red car. A red car. Yo no soy un doctor. Muy bien. Anthony Morocho. Sí, Lissé. Muy bien. Deme lectura, por favor, a las cuatro horas y horas. Ya, muy bien. Vamos con el señor Asensio. De las cuatro, ¿verdad? Sí. Yo no entendí alguna vez. Ella no es una nurse. No es una garota. No eres una doctora. De todas,, Lissé. Yo no soy una lawyer, o no es una nurse. It is not a red card, you are not a doctor. Muy bien. Vamos a trabajar con Natalia Bautista. Dígame, dice. Muy bien, Natalia. Vamos a dar lectura, por favor, a las cuatro oraciones. I am not a lawyer, she is not a nurse, it is not a red card. I am not a lawyer, she is not a nurse, it is not a red card, you are not a doctor. Bien. Igualmente vamos a trabajar con la traducción de cada una de estas oraciones. Sí. Ya, para finalizar, por favor, Ana Cruz, me ayuda con la lectura, por favor. I am not a lawyer, she is not a nurse, it is not a red card, you are not a doctor. Perfecto. Muy bien, Ana Cruz. Ayúdeme, por favor, todos los estudiantes con la traducción de estas oraciones en el chat. Jean Asensio, Fernanda Zumba. Ya esas oraciones eran afirmativas, ahora hagámosle, por favor, en negativo. Negativo. No, no lo escuché muy bien, Lizen. ¿Cómo es que la haga en positivo? No. Solo hagamos la traducción de estas oraciones, por favor, en el chat del Zoom, en el chat interno. Muéndeme sus cuatro respuestas, por favor. Pero, Lizen, yo no sé qué es la... 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 Se traduce como abogado o abogada también. Ya, le dicen que sí. Sí. Bien, ella no es una enfermera. Yo no soy un abogado. Bien, Ana Cruz. Yo no soy abogado. Ya. Ya. Tenía Guamán. Ella no es una enfermera. Muy bien. Dicen una pregunta. ¿Por qué dice, you are not doctors? ¿No sería doctor? ¿Perdón? En la última oración dice, you are not doctors. ¿No sería doctor? Ya. Muy bien. Gracias por la pregunta, Jim. Les recuerdo que el you es un pronombre personal que se utiliza en dos... en dos géneros en dos tiempos. Tanto en singular como en plural. En este caso estoy utilizando en el plural para indicar que you are not doctors. Ustedes no son doctores. Jim, ¿me entendió la respuesta? Sí, pero... Aclaro porque they significaría ellos, ¿verdad? Si usáramos they are not doctors. Correcto. They, ellos o ellas. Ayala. Gracias. Lo dicen, este... Entonces sería, ustedes no son doctores. Con el you, ustedes. Perdón, no lo entendí. El you sería... El you. Ahorita el you sería en plural. Correcto. You are not doctors. Es por eso que les decía que para el uso del you siempre va a depender del complemento. En este caso nos damos cuenta que el complemento está en plural. Doctors. Entonces se lo tomará como ustedes no son doctores. No podemos decir ustedes no son doctores. O usted no son doctores. Gracias. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Bien. Finalmente tenemos esta estructura interrogativa, jóvenes. La última. En la estructura interrogativa nos damos cuenta, asimismo, que trabajaremos con los tres miembros del verbo to be. Pero en este caso va a cambiar ya la estructura. Puesto que en el caso interrogativo vamos a iniciar propiamente con el verbo. En este caso puede ser el i, am, puede ser el is o puede ser el are. Luego de eso tenemos que trabajar con el sujeto, que en este caso van a ser los pronombres personales que ustedes ya conocen. Luego de eso tenemos un complemento. Y finalmente algo que se lo conoce en inglés como pm o puntuation mark, que es el signo de interrogación propiamente. Signo de interrogación para exclamar que es una oración interrogativa. Ok, entonces de acuerdo a eso les formulo los siguientes ejemplos recordándoles que estas oraciones interrogativas tienen cuatro formas de respuestas. Una afirmativa larga y corta y una negativa larga y corta. Ok, entonces de acuerdo a eso inicio con am, con is y con are. Tres miembros del verbo to be. Luego de eso nos damos cuenta que el am siempre va a trabajar con I, am, I, she, is, she, are, we. Y le damos un complemento. Y para que sea propiamente, para que tenga sentido esta pregunta, agregamos el signo de interrogación, por favor. Una vez que hayamos agregado el signo de interrogación, nos queda de la siguiente manera. Am I a police? Is she a housewife? Are we firefighters? Bien, entonces como les digo, estas tres preguntas tienen sus cuatro formas de respuestas. Entonces vamos a dejar en claro que am I a police? Se traduce como soy yo un policía? La segunda oración, oración interrogativa. Is she a housewife? Housewife, como se traduce jóvenes? Que significa el complemento? El complemento, ya. Que ha pasado con esos diccionarios de ustedes? Housewife se traduce como ama de casa. Housewife. Is ella una ama de casa? La siguiente, are we firefighters? ¿Cómo se traduce firefighters, estudiantes? Firefighters. No sabemos. No sabemos, bien. ¿Quién sabe? Uno de ustedes debe saber. O todos. Firefighters. Se traduce como bomberos. Se traduce como bomberos. Are we firefighters? Is she a housewife? ¿Es ella un ama de casa? Am I a police? Soy yo un policía. Bien, esta es la actividad jóvenes, ¿sí? Van a hacerlo propiamente en el chat del Zoom. Van a ordenar estas oraciones y me las van a enviar justo ahora. Ya puede iniciar, por favor, ¿sí? Esas oraciones. ¿Por el chat del Zoom? Sí, por el chat del Zoom. Estoy guardando el chat que se cree como una actividad registrada y hecha por los estudiantes de segundo. ¿Sí? Entonces, realicen esta actividad, por favor, y me envían en el chat interno del Zoom. Démonos en cuenta que estas oraciones son afirmativas y están en desorden. Démonos en cuenta que estas oraciones son afirmativas y están en desorden. La primera está correcta. Tania Huaman, They are my friends. We are in my school. Correcto. We are in my school. Sigamos, por favor. Muy bien, Asensio. Muy bien, señorita Huaman. Fernanda Zumba, They are my friends. You and I are in the park. Perfecto. Muy bien, señor Ascensio G. Anthony Morocho. They are my friends. Hugo Vega. No se olvide que están en plural. Friends. Amigos. They are my friends. Anthony. Se comió la té. They are my friends. Johanna, Shingle, they are my friends. Where in my school, I and you, Ana Cruz, they are my friends. My friends. Correcto. Dicen la última razón. Es solo una. ¿Perdón? ¿Puedes volver a repetir, por favor? La tercera, solo una. Es una sola. Gracias. Hugo Vega. We are in my school. Perfecto. Ya. Y con esta actividad terminamos, ¿sí? La última. Eso no tienen que escribir, por favor. Tienen que leer. My name, James. ¿Con qué miembro del verbo tuve completa? My name, James. Mary, the secretary, John and Lucy, is at school. I, a student. Levante la mano, por favor. ¿Quién va a participar? Muy bien, Carlita Galarza. Muy bien, Carlita. Hugo. Vamos a empezar por Carlita primero, ¿sí? Luego sigo con Hugo y finalmente con Joana. Manda a Lizen para repetir, por favor. Me levanté la mano. Pensé que iba a participar. Pero eso a Lizen fue desde hace pronto. Oye. Le quería preguntar algo. Muy bien. Asensio, Jim. Tal vez es, my name is James. Correcto. Mary is the secretary. John and Lucy are at school. I am a student. Hugo. Dicen. ¿Podría completar las oraciones, Hugo? Sí, Lizen, ahorita voy. My name is James. Mary is the secretary. John and Lucy. John and Lucy are at school. También dicen off. Siga. Yo le indico luego. I am a student. Muy bien, gracias. Fernando Azumba, por favor. Lizen, yo le mandé a escuchar privado la respuesta. Ya. Tengo de Nancy Miranda, de Carlita Galarza. Sí, eso ya se queda acá registrado. Gracias. Ya. Entonces, la respuesta nos queda, como bien lo dijeron los jóvenes, los señores estudiantes. My name is James. Mary is the secretary. John and Lucy are at school. I am a student. Sí. De esa manera nos quedan estos cuatro, estas cuatro oraciones con las respuestas correctas. Sí. 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 Ese es en cuanto a la actividad. La próxima clase les estaré, estaremos viendo ya otras formas de los tiempos propiamente. Lo que les quiero explicar es que, y voy a subir al Edmodo, oraciones propiamente de completación del verbo to be o pronombres personales. Y va a estar especificado cuál va a ser la actividad. Ya tienen el código de, no, aún no les envío. El código de, aún no les envío, sí. Eso me falta enviarles. Les enviaré entre hoy y mañana, por favor, para que puedan realizar la actividad. Espero que haya quedado la actividad, la explicación del verbo to be en combinación con los pronombres personales. Claro. Decirles también que cada clase que nosotros tengamos de, ya sea de inglés o de química, tiene que llevar un cuaderno de apuntes por fechas. ¿Cierto? El día de hoy, por ejemplo, vimos los pronombres personales en combinación con el verbo to be. Eso tiene que ir en un cuaderno de apuntes y finalmente se lo revisará como portafolio. La clase a la que no pude asistir en la primera hora, va a quedar grabada, por favor. Sí, se queda grabada y en el caso que tenga alguna duda, igualmente me puede realizar. Eso es todo por hoy, jóvenes. Les agradezco mucho por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, algo en relación al tema. Lice, no se olvide, por favor, de agregarnos al grupo porque si no hay más. Gracias. 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 Gracias.